Este será el lugar en la sabana donde miles de costarricenses serán testigos de un hecho que en definitiva marca la historia político-electoral de nuestro país. Será el lugar donde por primera vez una mujer recibirá la banda presidencial. Ubicado prácticamente frente al lice de la sabana se espera la presencia de miles de costarricenses. Aquí se ubicarán cerca de ocho tarimas. Alrededor de unas 50 mil personas para la noche podríamos esperar y en horas de la mañana, como van a haber algunas zonas con sillas, sería un poco más reducido, pero igual un número importante cercano a las 30 mil personas. A diferencia de otros actos oficiales de traspaso de poder, los organizadores quieren que este próximo 8 de mayo sea una verdadera fiesta para los costarricenses. ¿Qué vamos a regalarle? Pues una fiesta, una fiesta llena de coloridos, llena de tradiciones, llena de cultura. Van a estar presentes nuestros queridos bolleros, las gigantas, las esferas precolombinas conceptualmente van a estar representadas ese día. Por la noche vamos a tener un concierto popular multitudinario en las inmediaciones de la sabana, en el mismo escenario que estaríamos utilizando en horas de la mañana. Aunque la idea de los organizadores es que el costarricense sea el protagonista principal de esta fiesta cultural, también estarán presentes figuras destacadas. Hemos tenido algunas confirmaciones ya como los presidentes de Centroamérica, Ecuador, Colombia, México. Esperamos evidentemente la presencia del príncipe de Asturias, figura muy querida por todos los costarricenses. Así que por ahora confirmados y oficialmente estos nombres que le digo, pero a lo largo de estas semanas estaremos informándole a los medios quienes más nos estarían acompañando. Está previsto que el próximo 8 de mayo el acto oficial de traspaso de poderes inicie cerca de las 10 de la mañana en la sabana y culmine entre las 12 y 12 y 30 mediodía. Pero a partir de las 7 de la noche habrá un concierto con grupos nacionales y extranjeros. Se espera también cerrar cerca de las 10 de la noche con un gran juego de pólvora.